amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo desde el mérito aguascalientes ya los extrañaba después de la feria de mucho de mucho mucho intensidad muchas cosas que vimos en durante la feria que bueno que vieron los vídeos de la feria bueno pues nuevamente regresamos a la normalidad regresamos a las cosas tranquilitas y las cosas que podemos ver porque no andamos tan tan deprisa me imagino que ustedes vinieron a aguascalientes y no conocieron muchas cosas de aquí porque andaban deprisa conociendo tenían muy pocos días para conocer aguascalientes y venían realmente a la fiesta yo lo sé hoy vamos a ir a un mercado un mercado que ya hemos grabado varias veces pero ya tenía rato que no íbamos ahí y que ustedes me estaban preguntando y que es seguramente es un destino que les gustará conocer cuando vengan a aguascalientes o el mercado de la birria o el mercado de los huaraches y porque viene hasta acá porque de aquí es muy fácil irse desde la catedral miren atrás de mí está la catedral entonces es muy fácil irse de aquí de la catedral ustedes como viajeros normalmente venimos a visitar aquí al centro no sé por qué siempre llegamos acá al zócalo donde está la catedral y bueno de aquí quiero partir para que ustedes sepan cómo irse y llegar bien rápido a ese mercado que es el mercado de la birria muchos muchos negocios que venden birria por ahí y también zapatos es conocido como mercado de la birria y el mercado de los zapatos súper interesante entonces pues vámonos para allá miren amigos el recorrido iniciaría así así está la catedral ahí está yo me vendría por la calle guadalupe victoria todo derecho todo guadalupe victoria y esta calle nos va a llevar hasta el mercado morelos sin pierde amigos pues ahora hice una pequeña pausa una pequeña parada viene a sacar dinero del cajero y dije por qué no compartirles esto como viajeros a veces necesitamos buscar dónde ir a sacar dinero donde nos pueden reparar el celular donde comprar el cargador un montón de cosas a veces cuando venimos a una ciudad por primera vez bueno pues dije por qué no darles este tip veníamos nosotros por la calle victoria y aún a esta callecita donde estoy se llama allende es una callecita bien chiquita miren bien chiquita y esta de victoria te conecta con la calle 5 de mayo que es una de las calles principales y esa calle 5 de mayo atrás de mí van a poder ver la plaza de la tecnología muchas plazas muchos negocios ahí de tecnología que me imagino que como viajero a veces andas buscando donde te reparan tu celular o la cámara o el teléfono los cargador todo eso bueno y aquí alrededor también vas a encontrar muchos bancos muchos cajeros entonces es importante cuando andas acá en el centro la calle 5 de mayo es la calle que que te va a llevar a muchos servicios plaza la tecnología cajeros y también te puede llevar rumbo hacia el mercado al que vamos pero yo prefiero irme por calle victoria amigos personalmente llegamos a la calle guadalupe y la calle victoria hacen esquina y atrás de mí está el famosísimo mercado de la birria amigos les presento el mercado de la birria muchos muchos negocios dedicados a deleitarnos con ese saborcito de la birria de la barbacoa hay muchos negocios algunos de ustedes me han sugerido a algunos lugares vamos a probar alguno que otro para pues ya que andamos por acá porque no verdad amigos y otra parte mágica de este de este bonito mercado es la parte de los zapatos por eso le llaman el mercado de los guaraches y el mercado de la birria miren van a poder encontrar muchos muchos estilos de zapato para ustedes que vienen aquí a consumir recuerdo nosotros en de chico nosotros teníamos una zapatería bueno mis papás tenía una zapatería y recuerdo que vendían este tipo de zapatos y como me me gustaban botas son para hombre para mujer aquí para los que les gusta la onda grupera la otra vaquera que tiene aguascalientes hay mucho mucha gente que les gusta ese estilo hasta aquí van a poder encontrar los bonitos zapatos acá guaraches súper lindos ahorita que esta temporada de calor ya saben a dónde venir a comprar sus guaraches miren qué bonitos están que recomiendas aquí de la gente que no conoce el mercado los guarachis principalmente lo que es guarachería es guarachería que que toda la toda toda la vida este la gente en estos tiempos ha comprado pues para andar fresco ahorita en este calor no que es bastante y pues a la gente que viene de fuera yo se le recomendaría que viniera y visitara porque hay una diversidad de zapatos de guaraches y pues muy propio de aquí del mercadito juárez y ya después de que vienen a desayunar bien rico porque van a desayunar súper así vamos a la vida a la vida verdad se viene a uno hacer las compras el bonito regalo ahora que pasó el día de la madre ahí viene el día del papá también hay que venir a festejar exactamente y aquí van a poder hacerlo muchas gracias 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 ya del otro lado ya ven amigos entonces aquí podrá poder hacer muchas cosas que vienes por el regalo pero no desayunaste bueno aquí vas a poder desayunar y también vas a poder comprar el bonito guarache el bonito detalle los zapatitos para la niña para el niño amigos ya nos estacionamos en un lugar los lugares que ustedes me han recomendado y también de los lugares que yo he sabido que está muy rica aquí la vez pasada que viene a grabar viene creo que a grabar a este lugar por primera vez y repetimos este lugar por acá voy a comer unos dos taquitos de birria se llama birria el agua azul desde 1956 y miren casualmente aquí nos encontramos nuevamente a nuestro amigo inglés que es el inglés el taquero inglés que todo el mundo lo conocemos así como vas bienvenido aquí también como que el que tipo de birria es? macizo, medio macizo. ¿Cuál te gusta a ti más? del lomo. ¿Cuánto tiempo tienes? 6 años más o menos. Entonces ya sabes más o menos de esto ahora sí. ¿Cuál le recomienda a la gente probar? Sí, de macizo, de todo, costillo, aldeo, todo bueno. Ya lo escucharon vamos a hacerle caso vamos a comer un poquito y a conocer pero también otras birrierias. Aprovechito. Amigos nosotros ya terminamos aquí en birrieria el agua azul muchas gracias a kevy, kevy muchas gracias provecho y bueno vamos a seguir conociendo amigos. Bueno pues ya estamos aquí probando nuestro segundo, nuestro segundo lugar birrieria de Lira y ahora el trabajo se les queda a ustedes porque falta conocer un montón más pero ustedes me van a recomendar aquí en los comentarios, abajito en los comentarios a que otros lugares vamos a conocer que ustedes conozcan, que me recomienden y ahorita ya vine a dos y ya no voy a poder más yo creo, yo creo pero si van a poder conocer este este mercado entonces bueno la tarea la tienen ustedes. Y miren amigos aquí nos tocó que están sacando los machitos para los que no conocen todo de la birria bueno pueden pedirlo con macho también que es esto que está aquí. ¿Qué sería el macho? Es la tripita del borrego enredada con grasa del mismo animal. Y ya me imagino que ya sazonada y dorada va? Dorada si gustan o así como está pasando. Amigos pues ya terminamos ya conocieron el mercado de la birria, mercado de los zapatos, de los guaraches, bueno amigos pues aquí nos estamos encontrando a los amigos de la coca que están surtiendo a los amigos de la birria todo su negocio de este refresco. Bueno que bueno que los amigos de la coca ven los videos de Volando Voy Vlog gracias carnal saludos. Amigos pues ya voy de regreso a mi carro aquí al estacionamiento y como no pasarles este tip si no conoces Aguascalientes bueno tienes que venir a esta calle donde deje mi carro que se llama la calle Nieto la famosísima calle Nieto. Y por qué voy a ir Lalo te estarás preguntando bueno porque esta es la calle donde venden todas las artesanías todos los recuerditos de Aguascalientes una bonita calle también venden muchos muchas cosas para vestirse y acuérdense que Aguascalientes ya lo dice Luis Miguel en su canción los deshilados Aguascalientes aquí muchas cosas de deshilados Aguascalientes es famoso por los deshilados y aquí los vas a poder encontrar y mucha mucha ropa muy linda bordada y cosas y recuerdos de Aguascalientes. Entonces bueno ahí tienen ese tip la calle Nieto para cuando vengan y vengan a comprar el bonito recuerdo el bonito souvenir. Amigos espero que les haya gustado este video esto fue el Mercado de la Birria es un lugar que de verdad les recomiendo venir a conocer cuando vengan a Aguascalientes si este video te gustó te sirvió sígueme en mis redes sociales suscríbete a este canal y ayúdame a compartir este video y nos vemos en otro video. Acuérdate que tienes la tarea de sugerirme más lugares para visitar ahí en el Mercado de la Birria que otros lugares tengo que visitar y bueno nos vemos en otro video adiós. ¡Suscríbete!